Melo Trimble, solo lleva dos puntos en su casilla en el primer cuarto. Rompe, tira de ventaja, saca a la izquierda y canastón, ni siquiera los brazos de Inok llegaron a tapar. Y un poquito tarde el canadiense, continuación de Kyle Alexander, puesto por el ayuntamiento ahí abajo. Al final resuelve este anotador compulsivo, otro al que se le caen de los bolsillos, Melo Trimble. Trojito ahí, virutis. Normalmente suele ser más dominante en esas recepciones, y qué bien Trimble, ¿eh? Cómo protege con el cuerpo, ralentiza las tancadas y duble el canastón. Son siete segundos, va a romper, Trimble llega la ayuda, el contacto, y vale la canasta de Melo Trimble. Muy tarde, os mirad que esa falta. Blandito, blandito el turco. Uno de Cherapovich y otro de este hombre, de Cassius Robertson, Trimble, mala idea, pasanle los bloqueos por detrás. De tres, un triple con otro, se contesta. Cuatro, siete, cuatro, ocho. La continuación de Chita. Otra vez Trimble, tiene lanzamiento. Se la juega y la enchufa, la clava, pide falta. Melo Trimble. Se le golpe, tiene él. Está destapando su anotación. Y tenemos que continuar con el lado de la rodilla, quizá en el cuádricep. Cuidado con Trimble. De tres. Pa, 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 de atrás. Dos triples seguidos, Melo Trimble. Melo Trimble, Steven, perdón, Jovan Novak y el interior es Keil Alexander. Qué buen recorte por parte de Trimble. Vaya crossover y en la canasta. ¿Cómo puedes pararlo? No puedes a Melo Trimble. 24 puntos. Se nota que, aunque todavía es joven, no es un virtuoso, ¿verdad? Ahí el movimiento fue bueno. De tres. Es Trimble. Tiene que cruzar a campo ofensivo Mike Dunn. El cambio por la espalda. ¿Qué hace Dunn? Se la queda una falabrada. Bola para Mayn del Trimble, Trimble. Rompe Trimble. Vale la canasta de Melo Trimble. Ocho a dos, ocho a dos. Falla los dos tiros libres, pero balones a mí. Sí, eso y que ha sido pronto, en teoría, la falta. Y está iniciando ya el primer paso. De Emega, ¿no? Emega no la toca con el pie, yo creo. Luego a mí sí me parece acción continuada de dos más uno.